Si se considera a Guerrero como un foco rojo en el tema del crimen organizado. Se está atendiendo, lo mencionó aquí el secretario el martes y cada martes, cada 15 días va a haber informe. No vamos a dejar desamparado a nadie, el gobierno va a hacer su trabajo, está haciendo su trabajo y va a dar resultados en la estrategia de seguridad. Sobre el caso del asesinato del alcalde de Chilpan 5, solamente no sé si en un momento dado se pudiera aclarar. Hay investigación. Sí, pero si se pudiera aclarar, si cuando el secretario de Seguridad comentó que el alcalde había acudido a un lugar en donde se presume, digamos, está un grupo criminal y había ido solo, sin escoltas, es porque se iba a dar una reunión, si ese fue, digamos, el móvil que quizá originó en la asesinato. Que informe el secretario de Seguridad. Que informe el secretario de Seguridad. Yo creo que en estos casos en particular es muy importante que la información que se desea verídica, que no se invada el proceso de investigación. Y lo que sí puedo asegurarles es que el Gabinete de Seguridad está trabajando 24 horas al día, sin descanso, para que no haya impunidad y para disminuir los índices delictivos en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.